Vive, digital, tecnología para cada colombiano, vive, digital. La discapacidad no es símbolo de incapacidad. Todos tenemos habilidades y capacidades así tengamos alguna limitación. Fui fotógrafo profesional en eventos, trabajé en universidades también, por azares de la vida también fui escolta y debido a una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa genética, pues fui perdiendo mi visión hasta quedar ciego y también me ha afectado mi oído izquierdo. Pero eso no ha sido un impedimento para seguirme desarrollando como persona. Yo en el momento de estudio derecho ha sido un gran reto para mí, pero con la herramienta Convertik me va a facilitar mucho más el desarrollo de esos estudios porque puedo leer libros, acceder a la red para conseguir libros, para poder investigar, hacer mis trabajos, ser independiente, poderlos digitar. Acá haciendo un trabajo de la universidad, de Derecho Agrario y Minero. La plataforma Convertik ha sido un gran adelanto, puesto que nos va a permitir a las personas de bajos recursos, a todo el mundo, poder acceder a una herramienta tan importante para el desarrollo de las personas con limitación visual. Hola amigos de Vive Digital, bienvenidos al programa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hoy desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis. Como vimos en esta historia, existe tecnología que permite a las personas con discapacidad visual usar el computador como lo hace cualquier persona. Esta tecnología, que en realidad es un software, le dará una nueva oportunidad a más de 1.200.000 colombianos con discapacidad visual. Este software lector de pantalla ya se puede, de manera gratuita, descargar a través de Internet. Veamos en qué consiste esta solución tecnológica. Tápate los ojos para ver el siguiente anuncio. Ahora intenta dar clic en el recuadro de saltar anuncio. No es tan fácil, ¿verdad? Gracias al plan Vive Digital, más de 1.200.000 colombianos con discapacidad visual podrán acceder y usar Internet. Colombia se convirtió en el primer país del mundo que ofrece la descarga gratuita de una licencia software. Capaz de leer la pantalla e idóneo para personas con discapacidad visual en una nueva etapa de inclusión social en el país que le cambiará la vida a cerca de 1.200.000 personas que presentan discapacidad visual en Colombia. A través de estas herramientas, las personas que no ven pueden capacitarse, tomar carreras virtuales, conseguir trabajo. Es una gran oportunidad de inclusión de las personas con discapacidad. El software llamado Convertik, al que se puede acceder de forma gratuita, permitirá a este grupo de colombianos mejorar su educación y tener una mayor capacidad de acceso a oportunidades laborales. Muy indispensable que nosotros podamos tener un acceso completo a todo lo relacionado a la tecnología. Va a ser una ventaja para uno conectarse con muchas informaciones y no, es una maravilla de verdad. Convertik, la puerta de entrada para que el 1% de los trabajos en Colombia sean ocupados por discapacitados visuales. Bueno, pues para ampliar esta información sobre el proyecto Convertik, está con nosotros Carlos Alberto Parra Duzán, él es el director del INSI. Carlos Alberto, muy buenos días, bienvenido a Vive Digital. Buenos días, Sandra, y muy buenos días a todos los televidentes de Vive Digital. Bueno, Carlos Alberto, lo primero es que nuestros televidentes entiendan de una manera muy sencilla cómo es que funciona el software lector de pantalla que hace parte del proyecto Convertik. Sí, efectivamente, Sandra, el proyecto Convertik tiene dos software lectores de pantalla. Uno para personas totalmente invidentes, que es un lector de pantalla que verbaliza hablando lo que está en la pantalla, en voz. Y el otro para personas con discapacidad, pero que sean baja visión, que lo que hace es magnificar el tamaño de la letra de lo que está en la pantalla, para que la persona de baja visión pueda alcanzar a leer el contenido del texto en la pantalla. ¿Y cuál será el impacto del proyecto Convertik y de los dos software que hacen parte de él en una población que ya supera el millón doscientos mil personas con discapacidad visual? Efectivamente, el esfuerzo del gobierno de comprar esta licencia para distribución gratuita de la población invidente es que tendríamos en una primera instancia una licencia o un programa, un software licenciado que lo podemos descargar en nuestros equipos, pero igualmente en nuestro sitio de trabajo, en nuestro sitio de estudio, en las bibliotecas, y poder disfrutar de los demás programas con un software licenciado. Y en segunda instancia, pues que sea una herramienta de trabajo, una herramienta para garantizar mi desempeño en el trabajo, en el estudio, o mis demás actividades cotidianas de la población invidente de Colombia. Bueno, Carlos Alberto, y finalmente cuéntanos cuál es el impacto y cómo le cambia la vida al proyecto Convertik a las personas con discapacidad visual. Pues yo creo que el esfuerzo del gobierno vamos a empezar a trabajar justamente para que, con base en esta herramienta de trabajo, con base en este software, sirva de herramienta de inclusión sociolaboral, social de la población con discapacidad, para que los empresarios y las universidades no tengan ya ningún pretexto para no incluir a las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que estos software le permiten el desempeño a la población con discapacidad en sus sitios de trabajo, en sus sitios de estudio y en general en las actividades que desempeñamos en la sociedad. Bueno, Carlos Alberto Parra, Duzán, director del INSI, mil gracias por estar aquí con nosotros en Vive Digital. Entre tanto, en nuestras redes sociales hemos recibido muchos comentarios positivos sobre Convertik. Vamos a ver algunos trinos de nuestros seguidores. Angélica, arroba, Angelique nos dice, Ayer me puse la venda. Numeral Convertik trae software lector de pantalla para personas con discapacidad visual. Manuel Amaya, arroba, Manuam1982 nos dice, Numeral no a la discriminación. Numeral apoyo total a las iniciativas en pro de la accesibilidad. Sí a Convertik del Ministerio Tito. Para nosotros, las personas con discapacidad visual, estudiar o ir a una entrevista no es fácil. Yo sé de lo que soy capaz. Pero cuando llego a una empresa, mientras atravieso los pasillos, sé que todos me miran y piensan, ese trabajo no es para él. La vida de más de 1.200.000 colombianos con discapacidad visual ha cambiado. Convertik es el proyecto que brinda un software que permite estudiar y trabajar en igualdad de condiciones. Descárguelo gratis en www.vivedigital.gov.co.com Así como las personas con discapacidad visual hoy tienen herramientas para acceder a Internet, en las zonas rurales nuestros campesinos aprovechan los kioscos Vive Digital para ser productivos. En el corregimiento de San Vicente de Jamundí, en el departamento del Valle, José Antonio Miranda, un agricultor, nos cuenta cómo le está sacando el jugo a Internet. Para José Antonio Miranda, el día comienza más temprano. La jornada agrícola en su finca de Alto Vélez de Jamundí, Valle, le ocupa casi todo su tiempo. Yo soy hombre de campo, nacido en Jamundí. Por cosas de la vida me fui al mar. No aguanté y volví otra vez al campo donde no debía haberme movido. Mi gran preocupación es tener mi seguridad alimentaria, producir mi comida y sostener a mi familia. Buenas tardes, don Antonio. Bienvenido al kiosco. De pronto cualquier día llegó el kiosco Vive Digital. Empezamos a utilizarlo y nos sacó el atraso en que estábamos. Así como don José Antonio, miles de colombianos ya conocen los kioscos Vive Digital, centros de acceso comunitario a Internet destinados a zonas rurales y apartadas del país. Pero dejemos que sea el mismo don José Antonio quien nos cuente sus avances. Vamos directo a la página del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. A través del Internet hemos tenido acceso con una comunidad de Israel para adquirir unos riegos por goteo. Don Mauricio, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Usted qué más de bueno? ¿Qué más, don Antonio? ¿Cómo ha estado? Ya, quiero cinco bultos de abono, de abocol, 10-30 días que necesito para el tomate. Gracias al kiosco Vive Digital y al Internet me cambió la vida. Pasé de ser un agricultor tradicionalista para convertirme en un agricultor tecnificado. Hoy, don José Antonio lidera un proyecto agrícola comunitario gracias a su disciplina y al kiosco Vive Digital. En la región ya le dicen el agrónomo. Y eso lo llena de orgullo. Cambiando de tema, ¿usted ya sabe si será jurado de votación en las próximas elecciones? Es muy sencillo averiguarlo. Desde ahí donde usted se encuentra puede buscar por Internet. Enseguida le explicamos cómo hacerlo. ¿Sabe usted si es jurado de votación en Bogotá en las próximas elecciones del 9 de marzo de 2014? Entre a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduría.gov.co. Ingrese a Consulte aquí si usted es jurado de votación de Bogotá, elecciones 9 de marzo de 2014. Digite su número de cédula. Haga clic en Buscar. Allí encontrará la información en caso de ser jurado de votación. Gobierno en línea. Haciendo tu relación más fácil con el Estado. Vive Digital cambia de horario. Acompáñanos todos los domingos de 11 a 11 y 30 de la mañana y Vive Digital. Parece increíble cómo la tecnología nos hace la vida más fácil. Por ejemplo, en estos días una joven emprendedora presentó una aplicación llamada Visión para las personas con discapacidad visual. Pero esta es solo una de las ideas innovadoras que se mostraron en el más reciente Demo Day de la iniciativa Apps.co. Aplicaciones que apoyan a las personas con discapacidad visual y auditiva. Para los amantes de la buena mesa, comprar y vender ganado en las subastas comerciales del país, un multicanal para el segmento LGBTI, entre otros, fueron los protagonistas de la gran noche Demo Day 5, donde los emprendedores presentaron sus desarrollos a empresarios e inversionistas. A través de la tecnología, podemos crear herramientas que permiten que en un futuro los sordos puedan avanzar y proyectarse. Los admiro muchísimo a todos por las ganas, por el riesgo que toman, pero también por todo lo que aportan ustedes. No solo al desarrollo de sus empresas, de sus accionistas, de sus empleados, sino de toda la sociedad. Hoy hemos visto grandes, grandes ejemplos. Impulsados por la iniciativa Apps.co. del Ministerio TIC, ya son más de 55 mil emprendedores en todo el país, 85 compañías creadas y 684 proyectos validados con una inversión de más de 1.500 millones de pesos. Muchas gracias. Si usted es de los que navega por Internet sin tener los cuidados básicos para evitar ser víctima de virus, spam u otros ataques, vea estos tips para navegar seguro por la red. Para estar seguros en Internet, les damos algunos tips que les serán de gran ayuda. Sospeche cuando en su lista de contactos aparezcan mensajes en otro idioma. Mantenga su sistema operativo, navegador y las aplicaciones actualizadas en todos sus dispositivos. Sea precavido en las redes sociales. No suministre demasiada información personal. Descargue aplicaciones seguras. Esto solo debe hacerse de fuentes confiables o tiendas de los fabricantes. Y por estos días, la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha generado noticias positivas. Veamos algunas de las noticias más relevantes de esta semana en Colombia. Con la participación de cerca de 600 asistentes entre emprendedores, líderes regionales e inversionistas, se realizó por segunda vez en la ciudad de Medellín el Emtec Colombia 2014, la conferencia más importante del mundo sobre tecnologías emergentes. De estos encuentros surgen mejores ideas y mejores oportunidades. Mediante subasta electrónica, el gobierno compró 335.660 tabletas que beneficiarán y fortalecerán la educación de miles de niños en Colombia, gracias a una inversión superior a los 91.000 millones de pesos hecha por el Ministerio de las TIC. A través de computadores para educar, estas tabletas serán distribuidas en las escuelas públicas de todo el país. La Tebaida Quindío puso en funcionamiento el punto Vive Digital Plus, que cuenta con áreas de innovación, entretenimiento, sala de juegos y un centro de producción de contenidos digitales que le permitirán acceder a la comunidad de este sector a servicios de Internet gratuitos y beneficiarse de los diferentes programas de alfabetización digital. A partir de este año, en este programa queremos mostrarles novedosas aplicaciones móviles, así como a sus creadores. Recuerde que el teléfono inteligente es útil en la medida que le instale aplicaciones que le facilitan la vida. Por eso, ponga atención, tome su celular y empiece a descargar. Por ejemplo, si usted es abogado y está cansado de ese papeleo, de las largas filas y la pérdida de tiempo en los juzgados, hay una aplicación que le avisa en tiempo real acerca de sus procesos legales. Vamos a conocerla. Estábamos hablando con José Antonio, nuestro amigo abogado. Yo estoy cansado de gastar tanto tiempo en revisar unos procesos. ¿Será que hay alguna herramienta tecnológica que pueda suplir esa necesidad y ese trabajo que está haciendo él? Y sí, hubo la manera de crear un robot que permitiera reemplazar ese trabajo y lo convertimos en monolegal. Ese robot virtual le entra a una página que dispone el gobierno, que es la página web de la rama judicial, y la revisa todos los días. Cuando detecta que hay un cambio, que hay un movimiento, lo extrae, lo convierte en nuestro teléfono móvil y de esa manera nosotros es que le informamos al abogado. Cualquier abogado que tenga un teléfono inteligente puede tener todos los procesos judiciales actualizados en su sistema. Conocimos desde la convocatoria Mintic, que es APSCO en etapa de consolidación. Es llegar a más personas y obtener más visibilidad. Pasamos por una etapa de selección donde ellos evaluaron qué tan bueno era el proyecto. Vieron que era confiable, que teníamos unos clientes, que no solamente estábamos en Tunja, sino ya teníamos clientes en Bogotá, teníamos un cliente en Medellín. Era algo impensable que se pudiera llevar la justicia a la tecnología. Las nuevas reformas se han venido replanteando para poder lograr este gran fin. Lo hacemos además de la facturación es por un sentimiento que compartimos con la profesión del derecho, es ayudarle al ciudadano. ¿Sabía usted que en Colombia se realizó la primera llamada de un teléfono celular el 1 de junio de 1994? En una llamada que realizó María Cristina Mejía desde Bogotá a Carlos El Pío de Valderrama, quien se encontraba en la ciudad de Nueva York. Mientras ustedes descargan la aplicación, continuemos con otras noticias TIC de los últimos días. Tenemos una gran estrategia para generar el talento TI que necesita nuestra industria, las otras industrias y el gobierno. Con estas palabras, la viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información, María Isabel Mejía, invitó a estudiantes, emprendedores, docentes y asistentes a la Alta Cumbre de Educación 2014, organizada por Oracle, a participar de las convocatorias de talento digital del Ministerio de las TIC para fortalecer y ayudar a crecer la industria del país TI y aumentar el número de ingenieros graduados. 40 funcionarios de la Gobernación de Córdoba, en cabeza de su gobernador, Alejandro Lyons Muscus, recibieron de manos de la viceministra general TIC, María Carolina Hoyos, la cédula que los identifica como Ciudadanos Digitales. Y continuando el recorrido en la ciudad de Montería, la viceministra TIC, María Carolina Hoyos, visitó el punto Vive Digital del barrio San Martín, en donde compartió diferentes experiencias con personas con discapacidad visual que ya usan Converti. Que personas que hoy en día, o que hasta ahora, no tenían la posibilidad de utilizar la tecnología, puedan tener las mismas posibilidades de cualquier persona. Como les contaba, Converti ha sido uno de los temas más movidos en nuestras redes sociales en las últimas semanas. Encontré otros interesantes trinos, como los de las viceministras María Carolina Hoyos Turbay y María Isabel Mejía. Viceministra TIC, arroba, mcarolinaoyoste. Ponte tú también en el lugar de las personas con discapacidad visual y apoya, numeral Converti, compartiendo tu foto. Y María Isabel Mejía, jota, arroba, marisabelmejía. Las TIC abren un mundo de oportunidades y las personas con discapacidad visual también son parte de este mundo. Numeral Tecnología para V. Vive Digital, cambia de horario. Acompáñanos todos los domingos de 11 a 11 y 30 de la mañana y Vive Digital. VIVEDIGITAL Internet nace a mediados de los años 60 con el objetivo principal de la comunicación entre computadores, creando una red de información sin límite de tiempo y distancia. En los últimos años, Internet ha crecido de una forma increíble, con más de 2.000 millones de personas que se conectan a la red a través de diferentes dispositivos electrónicos. Hoy en día, este tipo de conexión también es posible con los objetos que tenemos a nuestro alrededor y que están en capacidad de recoger información, analizarla y compartirla. Esto es el Internet de las cosas. ¿Te imaginas si tu nevera estuviera conectada a Internet y te avisara que tienes algún alimento próximo a vencerse? ¿O que a través de tu dispositivo móvil pudieras escoger la ropa que te vas a poner? Cada vez hay más objetos y dispositivos que usan Internet, lo que hace que vivamos en un mundo más moderno y accesible. Otro trámite que puede hacer en línea es conocer la mesa donde usted puede votar. Aquí le contamos cómo averiguarlo. ¿Sabe usted su lugar de votación en Bogotá en las próximas elecciones del 9 de marzo de 2014? Ingrese a la página www.registraduría.gov.co. Busque en el menú Consulte aquí su lugar de votación. Digite su número de documento. Haga clic en Buscar. Allí encontrará la información de su lugar de votación. Gobierno en línea. Haciendo tu relación más fácil con el Estado. Les tengo otra aplicación móvil interesante. Se llama UCAM Book y es para los estudiantes que presentarán las pruebas a ver del ICFES. UCAM Book es una plataforma realizada por varios jóvenes bogotanos que todos los estudiantes y colegios a nivel nacional pueden utilizar y apersonar para mejorar el rendimiento educativo a la hora de presentar las pruebas Saber ICFES 11. La aplicación se puede ejecutar desde cualquier dispositivo móvil, portátil o computador totalmente gratis. La plataforma cuenta con un diagnóstico efectivo por estudiante de sus debilidades y fortalezas, lo que traza una ruta de aprendizaje personalizada basada en contenidos virtuales, teleclases y simuladores. Actualmente la aplicación cuenta con cerca de 17 mil usuarios. Y para terminar tenemos a una invitada muy especial. Ella es Silvia Parra, la presentadora de la sección de Internet del noticiero CMI. Ella también es una ciudadana digital. Yo soy venezolana. Mi llegada a Colombia fue hace 12 años. Fue en el año 2002. Sigo aquí muy contenta. Para quienes aún se resisten a realizar compras en la red por desconfianza. Tuve la oportunidad de conocer a Yamid y él me habló de una idea que tenía. Crear un espacio donde se pudiera mostrar a la gente más que todo curiosidades y aquello destacado en Internet. Bueno, trabajamos juntos. Y de mi parte surgió la idea de que fuera más bien dedicar este paso a cosas que le aportaran y que de alguna manera educara a los televidentes. Estos entornos virtuales que rememoran uno de los episodios más importantes del siglo XX. Para mí la tecnología hace parte de cualquier decisión que tomo o cualquier acción que hago en el día o actividad. Digamos que para hacer deporte yo utilizo algunos dispositivos que me ayudan para poder medir un poco mi sistema cardiovascular. Cuando voy a natación utilizo audífonos que se pueden sumergir en el agua porque me encanta escuchar música. Mi trabajo es fundamental Internet, fundamental el computador, el portátil, fundamental mi teléfono. Muchas de las reuniones que yo tengo son vía teletrabajo con mi familia. Es el único medio que tengo para poderme comunicar porque algunos están en Estados Unidos y otros en Venezuela. Así que para mí la tecnología es simplemente necesaria e indispensable para cada acción o actividad que tengo diariamente. Para quienes estén haciendo maleta y quieran gestionar mejor su presupuesto. No creer que todo lo que aparece en Internet real y saber utilizar la tecnología de acuerdo a la necesidad propia, no a lo que esté de moda. Nada mejor que relajarse escuchando los sonidos de la naturaleza. Yo soy Silvia Parra y vivo digital. Con estas historias me despido. Gracias por acompañarnos a través de Señal Institucional así como a través de Twitter. Recuerde que también puede ver este programa a través de YouTube en Ministerio TIC Colombia y participe en nuestras redes sociales en Facebook Ministerio TIC Colombia y en Twitter arroba ministerio guión bajo TIC. Chao, nos vemos en la red. Gracias por ver el video.